Bohemio de Afición Tú eres primavera, tú llevas en tu ser pureza sea de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abuelo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por hasta más Y nunca me entretengo para ver si me aman Esto es mi corazón, tan solo una semana Y luego si recorres de coquilla le quise desde la cama Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe que estoy gozando cuando estoy herido Bohemio de Afición Amigos de las farras Mi nave es un limón, una vega sin amarras El latro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por hasta más Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego si recorres de coquilla le quise desde la cama Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido